¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y acaba de ocurrir lo siguiente. Yo entré con la intención de utilizar el traje ganador de las votaciones anteriores, pero al estar checando todo eso me di cuenta que tenía uno nuevo, que se desbloqueó probablemente al final del episodio anterior, pero yo no me había dado cuenta y es este, Spider-Man versión cómic. Si se dan cuenta se ve caricaturesco como tipo de, pues como el cómic, con un cel shading bastante bonito. Entonces me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Te toca elegir un traje a ti, Epsilon, te toca. Así que decidí utilizar este traje el día de hoy y estoy seguro que ustedes también estarán de acuerdo porque se ve, no, se ve chulada, se ve chulada. No sé cuántos capítulos nos parten para terminar la serie, posiblemente este sea el último capítulo de la serie ya de Spider-Man. Pero si ustedes le dejan muchísimo apoyo a este video, le dejan muchísimos likes, se ve el apoyo. Cuando termine la serie, vamos a seguir haciendo directos de Spider-Man. Aparte recuerden que van a salir expansiones de la historia, van a salir DLCs que van a tener creo una historia, obviamente no tan grande como esta, pero van a tener más capítulos de historia. Y si ustedes le dan muchísimo apoyo, vamos a subirlos también. Así que no dudes en dejar tu like, tu comentario, comparte estos videos con tus amigos y vámonos para allá. Creo que sabe que ya llegué. Ah no, va por Osborn. Sí, cierto, ya no me acordaba. Ya se lo llevaron. Ay, se ve muy bonito, en serio. Debo ocuparme de estos demons antes de seguir a Lee al laboratorio. Adiós, francotiradores. Adiós a este. Híjole, el otro me vio. No puedo creerlo, no puedo creerlo que el otro me haya visto, en serio, eh. Pude hacerlo fácil, rápido y sencillo, pero no. Tenía que verme este de aquí, ¿no? Con permiso. Este, ¿saben qué? Voy a aplicar la de... Caray, bueno, si ya se cayó. Creo que no tuve que aplicarla porque si ya se cayó. Así que, ¿qué se le va a hacer? Ay, jole, tenía que ir directo al misil, ¿no? Directo al misil, ¿verdad, Spidey? Directo al misil. Vamos para acá. Vamos, esquivas. Llegas aquí. Eso. Tú también, mono, ¿cómo no? Mírala, míralo, míralo. Vamos a sacar el fuego. Él fue, jole. Pero sí me alcanzó la explosión. ¿Qué está pasando aquí? Ok, y el fuego, si se acuerdan, este fuego es del traje de espíritu. Este fuego que estoy sacando. ¡Tómala! Le metí unos misilados a ese, brother. Pobrecito. Ok. Spider-Man, vete ahora. Mis hombres se encargarán. Cállese. Lee aniquiló a los agentes ubicados aquí. No están manejando nada. Tienes tu advertencia, superhéroe. Ok, no quiere que la ayude, pero ¿sabe qué? Soy Spider-Man, me vale lo que diga. Yo la voy a ayudar, aunque usted no quiera. Como a todos, así los ayudo. ¡Ándele! ¡Ándele! Otro que cae. ¿Y este? Híjole. Pero sí le di, ¿cómo no? A ver, súbete, 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 Spider-Man, súbete. ¡Ay, no puedo creerlo! Pero ¿por qué no le...? Bueno, una ejecución y se muere, ¿no? Bueno, no se muere porque soy yo, soy Spider-Man, obviamente. No puedo matar a nadie. Pero ustedes me entienden. Uy, no puedo creerlo. ¿Sabes que yo eliminé a tus hombres? ¡No bromees! Ok. Allá va uno muerto. Vámonos. Acá va otro. Ahí va. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vean esto! ¡Vamos! ¡Una ejecución perfecta! ¿Ven estas peleas en el aire? Me encanta este juego, ¿eh? Me encanta. Su sistema de combos, de peleas, todo. Está bastante bien. ¡Uy! Bien. De esquivar también. ¡Ay, híjole! ¡Ay, híjole! No, 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 no. Espérate. ¡Híjole! Me están dando, pero todo. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué no te le lanzas? ¡Vamos! Bien. ¡Híjole! ¡Me atrapan, me atrapan! ¡No! ¡No, señor! ¡Aguas! Y el de cómic se ve genial, ¿eh? Se ve maravillosamente bien. ¡Cuidado! ¡Bomba! ¡Pum! Solo. ¿Tengo otra vez mi poder? No, todavía no lo tengo. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Aguas! ¡Híjole! Tenía que caer justo ahí. No puedo creerlo, no puedo creerlo. ¡Vamos! ¡Híjole! ¡No puede ser! Es que disparan por todos lados estos monos. Ve nada más. No puedo esquivarles nada. O sea, sí esquivo, pero no esquiva, obviamente, porque... Como disparan por todos lados... Mira. Como disparan por todos lados, no hay por dónde esquivarle. Mira, nada más. Apenas esquivo uno y ya me cayó otro. Necesito deshacerme de esas cosas. ¡Híjole! Bueno. Es que trato de lanzar la telaraña con el triángulo, pero no la lanza. Tengo que estarlo viendo, si no... No me ayuda en nada. ¿Vamos? ¿Por acá? Eso es. Ahora vamos por ese. Ejecutado. ¡Vámonos! Uno menos. El que sigue. Eso es. ¡Eso! Creo que ya era el último, ¿eh? Acabé con los Demons y Sable. Es hora de seguir a Lee. ¡Uf! Estuvo complicada esa pelea. Por poco y me mate. ¡Pesas tanto! ¡Pesas tanto! ¡Cállate el maíz! Hostigaste a mis hombres. Destruiste mi equipo. Y le costaste millones a mi cliente. Dame una buena razón para no matarte ahora mismo. Escucha, no me agrada si no te agrado. Pero Lee tiene a tu cliente en el edificio y va a matarlo si no hacemos algo para evitarlo. Podemos pelear entre nosotros o contra Lee, pero no ambos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, ya por fin me libré de ella porque sí me daba miedo. ¿No puedo pisar el suelo? ¿El suelo es lava o algo así? Parece que sí, ¿eh? Es una locura. Debo llegar a Martin Lee que conozco. El hombre que fundó Fist. ¿Para dónde vamos? Para acá, para acá. Para acá. No, para allá. Eso es. Solo se puede bajar. Pues el suelo es lava, Spidey. Así que... Solo se puede bajar, dijo. Regresa, Spider-Man. Esto es entre Osborne, Richard. ¡Sé lo del accidente! ¡Sé lo que les pasó a tus padres! El accidente. Suenas casi tan analítico como Osborne. ¿Ven para acá o no? Mis padres murieron por mi culpa. Por lo que Osborne me hizo. ¡Eres más que tu pasado! ¡No dejes que te controle! Me esforcé para hacer que mis padres se sintieran orgullosos por honrar su legado. Pero para honrarlos de verdad, Osborne debe ver la justicia. No te dejaré hacer esto, Martin. ¿Dónde estoy? Una puerta. Válgame. Se ve bien botana esto, ¿no? Todo bien realista y yo de caricatura. Les quedó excelente este traje, ¿eh? Les quedó muy chévere. El dolor de Lee. Su ira. Está alimentando su poder. No. 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 Ok. Instantes antes. Instantes antes. Esta es la única muestra ¡No! ¡No, Martin! Mira, te lo dije, lo siento ¡Fue un accidente! ¡Estaba tratando de ayudarte! No ayudas a la gente La usas ¡Martín! Esto no traerá a tus padres de vuelta ¿Por qué insistes en tratar de salvar a esta escoria? ¡Estoy tratando de salvarte, Martin! ¡No dejes que la venganza gane! ¡Resiste! Ok, ya empezamos, ¿no? ¡No! ¡Error! 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 ¡Dele! 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 ¡Deténgase! ¡No, Macayu! ¡Aguas! ¡Ay, cole! Ok ¡Vamos! Bien, me largo ¡Sí lo puedo atacar ¡Sí lo puedo atacar! ¡Es lo bueno! ¡Sí lo puedo atacar! ¡Vamos! Se me fue ¡Este no eres ¡Este no eres tú! ¡Este es exactamente el sol! ¡Uf! Ya se hizo inmune ¿Qué le pasa? Ok Bien Bien ¡No! ¡Mal! ¡Ese estuvo mal! Hasta aquí todo bien Pero De pronto la regué ¡Vamos! ¡Martincito! ¡Bien! ¡Vamos, Martincito! ¡Qué buena franquiza! ¡Uf! ¡Me le acerqué demasiado! Regla número uno No te le acerques tanto a Martin Lee Ok, vamos ¿Quién? ¡Vamos! Se destransformó ¡Pelea, Martín! ¡Puedes hacerlo! ¡No! ¡Osborn! ¡Debes sufrir! ¡Ay, jole! Oye, eso sí está fuerte, ¿eh? ¡Sé que puedes vencer al demon, Martín! Vencer al demon ¡Yo soy el demon! ¡Híjole, sí me dio! ¡Vamos, Martincito! ¡Por favor! ¡No eres el demon, Martín! ¡Despierta, caray! ¡So! ¡Ay, sí me dio! ¡Caray! ¡Uy! ¡Ese es un demonio grande ¡Muy grande! ¡Tómala! ¡Ja, ja! ¡Qué buena franquiza! ¡Me encantan las franquizas que le meto a Martin, eh! ¡Eso es bonito! ¡Patear un todo terminará pronto! ¡Eso espero! ¡Uf! ¡Voy! ¡Toma! ¡Ay, jole! ¡Uy! ¿Qué le pasa? ¡Cuánta locura, Martito! ¡Cuánta locura, Martincito! ¡Uy! ¡Toma! ¡Ay, sí me está! ¡Uy! ¡Sí me está atascando varios, eh! ¡Sí me está atascando demasiados! Ustedes, no les puedo hacer nada ¡Son inmunes! ¡Qué barbaridad! Bueno ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Esto va mal! ¡Esto va mal! ¡Tengo que largarme de aquí! ¡Y lanzarle las máscaras, supongo! ¡Ok! ¡Y le vamos con una bestia! ¡Las cientos! ¡Vamos, Martín! ¡Ponte las pilas! ¡Híjole! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Esto va mal! ¡Va mal! ¡Va mal! ¡Va mal! ¡Yeah! Lo bueno es que soy acróbata, eh ¡Híjole! ¡Sí me dio! ¡Toma! ¡Dele! ¡Uno bien dado! ¡Uno bien dado! ¡Pero no bastó! ¡No bastó! ¡Ahí va! ¡Tómala! ¡Qué trancazo! ¡Qué trancazo! ¡Qué trancazo! ¡Dime que ya se acabó! ¡Más fuerte que la tuya! ¡Ya lo veremos! ¡Bien! ¡No me rendiré! ¡Está por caer! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! No voy a dejar que me den estos changuitos que están alrededor, eh Ok No tengo nada para lanzar ¡Se cansó! ¡Se cansó! ¡Uf! ¡Ahí va! 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 Osborn Tiene que pagar Lo sé Pero esta no es la forma, Martín Octopus, ¿no? Octopus, ¿no? Octopus, ¿no? Octopus, ¿no? Octopus, ¿no? Oiga, ya déjeme, soy de caricatura, caray Octopus, ¿no? Octopus, ¿no? Octopus, ¿no? Esa mirada en tu rostro No te imaginas lo satisfactorio que es ¿Listo para tu acto final? Oye, ¿me quedé ahí? Oye Oye ¿Dónde está Otto? Se fue No te preocupes por él ahora Necesita un hospital No Hospitales no Fiesta Bueno, por lo menos me tuvo compasión la señora, ¿no? Yo pensé que iba a llegar y me iba a decir Inútil, ¿no? Que lo ibas a proteger, caray Pero no, sí, sí Sí se preocupó por mí Fue la parte buena de la historia Yo esperaba una patada, sinceramente, pero No ocurrió Pero pues, ¿para qué quiero más patadas? Después de la tranquiza que me metió el doctor Octopus Ya, con eso tengo suficiente Me basta Y me sobra Apenas estaba acomodando Necesito al doctor encargado No hay doctores aquí ¿Quién dirige este lugar? Yo, ahora ¿De acuerdo? Ha pasado un tiempo, pero haré lo que pueda Necesitaré Máscaras, guantes Lo que sea que tengas estéril Gracias Puedes agradecerme no muriendo Santo cielo No manches, entonces sí estuvo grave O sea, sí me metí una Pero la paliza que jamás le habían metido a Spiderman Ya para que esté al borde de la muerte Vivirá Debe descansar Oye Tranquilo ¿Y meí? Ay, no Dicen que podría morir en cualquier momento ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto Tiene el antisuero No sé si puedo ganarle Tal vez no puedas Quizás Spiderman requiere ayuda de su amigo Peter ¿Qué? Peter ayudó a construir esos brazos Él les puede encontrar una debilidad De hecho, sí Ve por ellos, tigre La araña, mira Adivinen por quién va esa arañita Adivinen por quién va esa arañita No Y se la echó Pobre arañita Le proveyó de los poderes suficientes Y se la echan, ¿no? Yo creo que el mártir más grande De la serie de Spiderman Es precisamente la arañita Porque dense cuenta Crea a uno de los mejores superhéroes De todos los tiempos Y cómo le pagan La aplastan a la pobre No, no puede ser posible Eso, señor No puede Simplemente No puede La cosa va mal La cosa va muy Pero que muy mal ¿Qué toca ahora? Nadie me llama Al parecer ya me recuperé Porque nada me duele Qué bueno Qué bueno, qué bueno Mira cómo me muevo M.J. tiene razón Construí la interfaz de mural Significa que puedo destruirla Debe haber algo en el laboratorio Que pueda usar Algo en el laboratorio Que pueda usar Algo como que, Spidey Por favor, dime Algo como que Vamos, vamos, vamos Hacia allá Estamos a 700 metros Está rápido, ¿eh? 10-13 Frascos tiradores atacando oficiales Incidente en el West Village Estamos cerca, estamos cerca Ok Entré sin querer A una de estas cosas de De esto Spider-Man Hola Cielos Tengo que cambiar de número Debo irme de Nueva York Los eventos recientes Requieren que haga una pausa Rescaldarse a Osborn A pesar de su odio Y me afectó Debo volver a casa Reflexionar sobre esta vida que elegí Rayos Te voy a extrañar a ti Y a tu escuadrón letal Desafortunadamente Las tropas de la muerte se quedarán Aunque cuestiona nuestro trabajo Ellos no Y Osborn sigue pagando Lo lamento Casi son buenas noticias De hecho Te extrañaré a ti Y a tus raras ocurrencias Spider-Man Hasta que nos veamos Que mujer tan extraña Y violenta Si Así son las mujeres Spidey Que te digo Que te digo Llegamos al laboratorio de Otto Advertencia Es tu última oportunidad Para mejorar tu equipo Y tus habilidades Y tus habilidades Antes de que termine la historia Ok Que bueno que me avisan Que bueno que me avisan Bueno señores Parece que estamos a punto De entrar Al final De esto Ya me equipe Las habilidades Ya me puse Todo lo chido Así que por lo que me acaban de decir Este podría ser El último episodio De la serie Por lo menos Hasta que salgan los DLC Y si ustedes le dan Muchísimo apoyo Los vamos a subir Además de que vamos a subir Directos de Spider-Man Haciéndole el mundo libre Que nos faltó Por hacer Mucho apoyo gente Mucho apoyo Porque esto Lo amerita Definitivamente Y mi traje Hicimos lo imposible Doc Pero ahora Lo destruiré Con una pequeña Creación propia Ha 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 ¡Oh! ¡Vi nada más! ¡Oh! Y ahora sí se le va a aparecer al doctor, ¿eh? ¡Y qué rápido, Peter! No puedo creer que en dos segundos haya hecho ese traje. Y de nuevo, tenemos imágenes en vivo del alcalde Osborn, tomado como rehén en la azotea de la Torre Osborn. ¿Quieres que te suplique? ¡No pasará! El mundo sabrá la verdad, antes de que te despeguen del pavimento. ¡Diles lo que hiciste! Yo... nunca... ¡Todo tu imperio se basa en mentiras! ¡Mentiras! ¡La cartera! ¡Me robaste mi empresa, mis ideas! Ahora... La verdad... La verdad... Sí... La verdad es... ¡Que sólo fuiste alguien cuando... ¡Trabajabas para mí! La verdad es... ¡Que no podrás aceptar! ¡Que soy mejor que tú! ¡Eres un fracaso, Otto! ¡Y siempre lo serás! ¡No! ¡Fuiste un fracaso, Hugo! ¡No! 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 ¡No vio esta bigacho! Dame el antisuero Oto Has trabajado para ayudar a la gente Por favor Peleas contra el hombre equivocado Pero hazlo a tu manera Uy, pero mi traje, ¿qué tal? Ay, joder, bueno, olvídalo Olvídalo Uy Uy Ok, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Tengo que esperar el momento justo Algo así Algo así Solo dame el antisuero ¿Qué hiciste suficiente para arruinar a Olvorn? No Siempre se recupera Tiene que perderlo todo Ahí está, mira, nada más tengo que llenarlo de telarañas y ya Es todo ¿Qué tal, eh? ¿Te gustó, Oto? Híjole, pero si me está dando una buena Vamos, vamos Uy, espérate, espérate, espérate Que yo sí Espérame que yo sí las tengo Ok, ok Lo que me lances se lo puedo regresar, de hecho, eh Voy, voy Lo esquivo, pero de todo modo Me da ¿Qué le pasa? Vamos ¿Qué haces perder el tiempo? Yeah, baby Ok, no toques el suelo, nada más No tocar el suelo es la ley Voy Voy La gente muere Requieren el antisuero ya Voy a curar a la ciudad Después de acabar a Osborn Y va a quedar como el bueno, ¿no? Uf, sí me dio Agua Déjame salvar la ciudad Después haremos lo que quieras Ya sé lo que quiero Ahora sal de mi camino Antes de que te lastime de verdad Voy Vamos Bien Bien ¿Cuánto te pagaron Para protegerlo? ¡No lo estoy protegiendo! ¡Trato de salvar la ciudad! Bien Estoy descomponiendo los tentáculos Eso me gusta Vamos Adiós Adiós Dame el antisuero Te prometo que Osborn Le enfrentará cargos Mentiroso Igual que Osborn Solo son mentiras Creo que me caí Creo que si no salió muy bien Que digamos Vamos Uno así Perfecto Ahí va Otro Ahí va Otro Ahí va ¡Bum! Algo va a ser Algo malo Algo malo Creo que tengo que regresarle Una de esas porquerías Bien ¿Qué está No Ah, caray ¡Qué gran decepción, Parker! ¿Lo sabía? Intenté advertirte, Peter, pero no me escuchaste. ¿Usted sabía? No vas a ganar. ¡Significa mucho para mí! No más de lo que significa. ¡Para mí! ¡Para mí! No sirven los disparadores ¡Uy! Adiós, lanzatelarañas Oye, qué buena pelea, ¿eh? Por favor, piensa en el hombre que eras Ese hombre se fue No puedes salvarme, Peter Entonces, supongo que tendrás que salvarte tú mismo ¡Mira, mi héroe! ¡Mira todo para mí! ¡Me obligas a caer! ¡Vamos a cambiar al mundo! Ya está a punto de caer ¡Estás a punto! ¡No! ¡Se acabó! ¡Yo te cansaste! No estoy cansado Solo duele ¡Ay, caray! ¡Me quieren picar! ¡Alto! Aquí está tu última lección, Peter Si quieres cambiar el mundo Tienes que ser una persona capaz De tomar decisiones muy duras No podría estar más De acuerdo Y no hay quien lo salve Pero el antesguero sí ¿Y el antesguero? ¿Y el antesguero? Peter Eras como un hijo Debí saber que te volverías contra mí Como todos los demás ¿Qué? ¿Cómo? Yo lo admiraba Su mente Su conciencia Como ayudaba a otros Como nunca se rindió Eso es porque la gente como nosotros Tiene un deber Una responsabilidad Apoyar a los demás Con nuestros talentos Incluso si no lo aprecian Tenemos que hacer Lo mejor Para los de abajo No importa Si lo entienden o no ¡No! ¡Está mal! ¡Usted era todo Lo que yo quería hacer! ¡Y lo he hecho Por la puerta! Sí Por supuesto Tienes razón, Peter Ahora lo veo La interfaz neural Afectó mi mente Pero puedo arreglarlo Podemos arreglarlo Juntos Si me ayudas Haré todo lo que pueda Tendrá la mejor ayuda ¡No! Si me encierran Me quitarán Me quitarán los brazos Quedaré atrapado En este cuerpo Inútil Por favor, Peter Ese no era yo Dijiste Que nunca me abandonarías Lo prometiste ¿Recuerdas? Y claro Estarás tranquilo Sabiendo que tu secreto Está salvo conmigo Haga lo que crea mejor, Doc No nos queda otra opción ¿Peter? Por más que eso duela ¿Peter? ¿Peter, a dónde vas? ¿Peter? 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 Uf Te metes en el personaje En serio Te metes en el personaje Te duele lo que a él le duele Casi puedes sentir la intensidad Que siente Peter En ese momento Es viable Pero necesitamos la muestra Para producir más dosis ¿Cuánto tomará? Unas horas Un día tal vez ¿Y si ahora lo usamos Para curar a alguien? Entonces no podremos curar a todos Uf Te daré un momento O cura a la tía May O los cura a todos Menos a la tía Menos a la tía, obviamente Estará bien, señora Aquí tengo el antídoto Quítate esa máscara Quiero ver A mi sobrino ¿No sabías? Desde hace un tiempo No quise preocuparte Me preocupé Y estoy muy orgullosa de ti Ben lo estaría Todos los que has salvado No sé qué debo hacer Sí lo sabes ¡Ay! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A Raft, sí, obviamente, se lo llevan a Raft, obvio. Mató a la tía May, desgraciado. Yo lo admiraba, Doc. Ay, no puedo creerlo, ¿pero qué? ¿Pero qué? Tres meses después. Ay, no puede ser. ¿Y? Hola, Mary Jane Watson, editora asociada. Muy bien. Gracias. Sabía que podías. ¿Qué hay de ti? ¿Hallaste trabajo? No, pero... Enseguida vuelvo, cariño. Bien. En realidad, quiero cambiar de carrera. Sí, creo que quiero volverme chef. Perdona, no es... Eres un científico, uno bueno. En el último proyecto creé un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad. Sí. Bueno, tu pollo al curry sabe muy bien. Lo sé. Sigo trabajando en mis dumplings. ¿Vas a acampar? Ah, mi nueva casa no estará lista hasta dentro de una semana, así que me quedaré con Miles un par de noches. ¿Oh? Sabes, siempre puedes quedarte en mi casa. Solo si tú quieres. No, quiero decir... Sí, digo, no quiero lo que significa que quiero, pero... Solo si quieres. Nunca dejé de quererlo. Ni yo. Sí, el Hombre Araña vence de nuevo. No puede ser un soldado caído, él. ¡Ay, no puedo creerlo! No puede ser. No puede ser. No, 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 no. Por favor, pero por favor. ¿Qué pedazote de juego es este? Pero pedacísimo, así grande como cuando te... Como cuando te parten una pizza, pero el que la partió está tonto y pone una rebanada que es como media pizza casi. Así, así, pedazote. Te sacas el premio mayor. Un juegazo, ¿eh? Juegazo este del Hombre Araña. Una historia que me atrevo a decir que la historia de este juego incluso ha superado a las películas del Hombre Araña que han salido hasta ahorita. Las que sean, hasta Homecoming, hasta Homecoming, y yo creo que hasta la que va a salir. Es que la historia está demasiado... ¿Se acuerdan de las antiguas películas cuando esta chica se muere? Spoiler, alerta de spoiler. No te dolió tanto, o sea, así decías, ah, no manches, ¿qué pasó ahí? Pero aquí fue una cosa totalmente distinta. Está muy bien hecho todo. Historia, personajes, modo de juego. Se lleva una medalla, definitivamente se lleva una medalla. Me encantó. Estoy completamente fascinado y encantado con este juego de Spider-Man. El mejor que se haya hecho en toda la historia, por lo menos, por lo menos, para mí. Se terminó la serie, señores. Hasta aquí llegamos con la historia. Espero que les haya gustado y si les gustó, denle muchísimos likes. Dejen sus comentarios si quieren que subamos directos explorando el mundo libre, haciendo lo que nos faltó, desbloqueando los trajes que faltaron. A ver si lo podemos completar al 100% el juego. Pero más importante aún, que si llega a salir un DLC que expanda la historia, no sabemos, a lo mejor nos sacan a Miles Morales ya como el Hombre Araña. No sabemos, a lo mejor salga el Duende Verde. Venom, yo qué sé, pero lo pueden meter en un DLC. Ya hay DLCs programados. Amigos, dejen su like, que yo estaré encantado de atender a los comentarios que ustedes me dejen en la parte de abajo. Me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! No soy experto ni nada, pero depende de cómo le preguntes. Creo que estoy muy nervioso. Sí, ¿dónde quieres ponerlo? Por aquí está bien. De acuerdo. Oye, Peter. Sí. Tengo que hablarte de algo que no puedo contarle a mi mamá. ¿Qué pasa? Bueno, han estado pasando cosas raras. Físicamente. Oh. 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 Bueno, ya sabes, estás en esa edad en la que tu cuerpo comienza a cambiar y puedes estar notando algunas, algunas áreas que... No, eso no. Creo que es, creo que es mejor que te lo muestre, te muestro. No, 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 no. Bastante raro, ¿no? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Dios, pero qué juego. Gracias, Insomniac. Gracias. Gracias. ¿Se acuerdan que había alguien en un contenedor? ¿Tenían a alguien encerrado? No. No me digas que es Harry. Estábamos tan cerca. La voy a encontrar. Hallaré la cura. Lo haré. Te amo, hijo. ¿Pero qué? ¿Pero qué carambas? ¿Eso era el simbiote? Bueno, felicidades. Terminaste la historia principal, pero la aventura continúa. Ahora puedes cambiar la hora del día en las estaciones de investigación. Buena suerte, héroe. Valencia. ¡Gracias! 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 Debo eliminar este convoy. ¡Juri! ¡Volviste! ¿Cómo está tu madre? Bien. Vuelve a quejarse de no tener nietos. ¿Te tomarás esas vacaciones ahora? Perdiste la cabeza. No hay tiempo para eso. El apocalipsis no ocurrió. Tenemos una ciudad hecha a un caos. Prisioneros de Riker fugados. Demons. Escuche que los chicos de Tisk tratan de volver. Parece complicado, pero nosotros podemos. Tú no. Para un trabajo tan duro, necesitamos a la patrulla araña. ¡Lo dijiste! ¡Incluso hiciste la voz! Oye, no hagas esto raro. Te caigo bien. ¡En serio te agrado! Tú lo hiciste raro. Vamos, hay trabajo que hacer. No puedo esperar. La patrulla araña observa la ciudad. Todo parece estar en calma, pero algo se agita bajo la superficie. Ay, ¿qué he hecho?